¡Hola mis amigos de Recetas Fáciles! Hoy vamos a hacer una sopa de costilla de res. Vamos a necesitar una zanahoria, pimentón rojo, verde, cebolla, ajo, mazorca, una papa, yuca y ñame. Si tienes o todo es perfecto, bienvenido. Aquí tenemos de siete a ocho pedazos de costilla. Vamos a sazonarla con sal, pimienta. Vamos a agregar un poquito de aceite. Agregamos cebolla y ajo picado, y vamos a sofreír sobre estas vegetales, nuestras costillas de res. Vamos a revolver bien estas costillas, y cubrir todo el sabor, el ajo, la cebolla, todo el polvo que vamos a hacer. Ahora en el tamaño de los vegetales, la zanahoria es media luna, los pimentones en cuadritos un poco más chicos. Vamos a agregárselo, revolvemos. Y ahora agregamos las verduras más duras o que son más difíciles de ablandar, como la mazorquita y la yuca. Ahora procedemos a agregar agua. Dos litros de agua. Y ahora vamos a taparlo por 15 minutos, a fuego alto. Porque me gusta la sopa que sea natural, que sea de verdad los mismos jugos de los vegetales y de la carne, o del pollo o de la carne que estés haciendo. Y por eso no se lo agregué, pero si tú quieres, pues le puedes agregar el caldo de pollo, cubitos, que bueno, el cubito tiene bastante aceite, bastante grasa saturada. Entonces es mejor evitar eso, ¿no? Entre más natural que sea la sopa, pues mejor. Pasados los 15 a 20 minutos, vamos a agregarle el ñame y la papa. Esta es la papa. El ñame baboso que tanto nos gusta a los panameños. Vamos a sumergirlo. No lo corté tan chiquito para que no se deshaga tan rápido. Y en 20 minutos debe estar la carne bien blanda, porque recuerden que ya había pasado de 15 a 20 minutos, entonces 20 minutos más. Aquí el objetivo es que la carne esté bien blanda, que no esté dura. Ahora rectificamos la sal y ahora le vamos a agregar culantro picado. Qué lindo este color verde, me encanta. Mi color favorito. Vamos a sumergir todo. Tapamos de 15 a 20 minutos. Yo creo que 30, yo le daría 30. La prueba del sabor, lo que más nos gusta. Me quedó espectacular. Me quedó espectacular. Me quedó espectacular.